Vinimos a disfrutar de un museo viviente, la recreación histórica ambientada en las invasiones de los pueblos escandinavos a la península ibérica. Ya estoy lista para vivir una gran experiencia inmersiva que más de 200 recreadores de toda España han decidido realizar por décima vez para contarnos cómo vivieron los vikingos y los reinos hispanos entre los siglos IX y XI. Fui por una carretera que dejaba ver un entorno natural muy privilegiado. Fui por la Nacional A6 y la AV500 hacia un municipio que se sitúa al sur de la provincia de Segovia, al pie de la Sierra de Guadarrama. Es conocida como la muy ilustre Villa del Esquinar, con mucha historia y mucha tradición. Y después de visitar la oficina de turismo me dirigí al Parque del Pinarillo, que es el punto donde se desarrolla el campamento y donde será la gran batalla. Los vikingos es básicamente una recreación de lo que serían los ataques de la gente del norte a la península entre los siglos IX y XI. Aquí tenemos tanto un campamento vikingo como un campamento hispano. Mostrar un poco cómo vivía esta gente, cómo se vestía, cómo luchaba. Y así es como la asociación hispana de los vikingos y muchos grupos de recreación llegados de toda España han dado vida con todo lujo de detalles a un campamento normando y a otro hispano. Es posible que en la mayoría de las clases sociales de la alta edad media se comiera solo una o como mucho dos veces al día, habitualmente al caer de la tarde, ya que la mañana se dedicaría al trabajo. Vikingos, hombres del norte, de barba roja y mirada cruel, llegaron a las costas hispanas sembrando terror y un dolor fiel. Los hispanos resistieron con bravura, defendiendo su tierra y su hogar, batallas épicas, luchas encarnizadas, sangre derramada bajo el sol ardiente. Sin embargo, la resistencia no cesó, un fuego ardiente en el corazón hispano. Hombres y mujeres lucharon sin descanso para recuperar su libertad y su honor. Las tierras hispanas cuna de cultura resistieron la invasión y se levantaron de nuevo, un canto a la valentía y a la esperanza. Este año, por primera vez, se ha incorporado una representación de la nobleza andalusí del sur peninsular bajo dominio musulmán. Dos grupos se encargaron de ello. Por un lado, Feudorum Domini de Aragón y por otro, Meznada Castellana de Madrid. Y así es como conocimos cómo eran los ropajes nobles de un grupo aristócrata alto medieval hispano-musulmán. Así que recordemos también que la propia ciudad de Sevilla fue saqueada durante varias semanas por los escandinavos a mediados del siglo IX. La época entre vikingos, alándalos y los hispanias dejó un legado cultural y social de gran riqueza en la península ibérica. La influencia de estas tres culturas se puede apreciar en la arquitectura, el idioma, la gastronomía y las tradiciones. A ver, estamos en el futuro. Mira, ven, va a ser un mercenario. ¿Y qué significa? La población de las polémicas, el lado, que es el padre. Ah, toma, ya, pues muy bien. ¿Vas a coger el hacha? Vamos a coger, vamos a coger. 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 Vamos a coger, vamos a coger. Vamos a coger, 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 vamos El tejido era una actividad esencial para la economía doméstica Se han encontrado restos de telares y herramientas de tejer En excavaciones arqueológicas de la Alta Edad Media en España También hay referencia al tejido en textos de la época Como las crónicas y los cueros El pan fue algo característico de la alimentación medieval Base alimentaria de las clases populares Panes de centeno, avena, cebada y mijo Las gachas y papillas saciaban el hambre Pero los vikingos prefirieron enriquecer con frutas y verduras Quiero decir que cuando la levantas van todas en el mismo sentido Si no estuvieran peinadas, lo que haría es que haría una plaza Y entonces el alucino sería el doble de la vida ¿No? Hace! ¡Vשוב! ¡Vamos muy feliz! ¡Vamos muy feliz! Espératear la parte de la parte de la parte de la parte de la performance Los logros van a ser revvいます Pero igual yo supiero Por qué levanta la � Ahhh ¡Cóstarme la cabeza! Eso es solo la parte de la parte Y eso Distrito No es eso Los cinturones medievales estaban hechos de una variedad de materiales incluyendo lana, lino y seda A menudo estaban decorados con motivos intrincados como rayas, cuadros y diseños geométricos Se usaban para mantener en su lugar los pantalones y las faldas y también como símbolo de estatus social Los vikingos, más allá de su reputación como feroces guerreros, poseían una rica cultura llena de simbolismos Que representaban sus creencias, valores y visión del mundo Adentrarse en ese universo simbólico era como embarcarse en una travesía por los mares nórdicos Descubriendo tesoros de significado en cada amuleto o imagen tallada Los cuchillos para los vikingos eran herramientas indispensables, armas efectivas, símbolos de estatus y objetos rituales El jabalí era un símbolo multifacético para los vikingos Representaba su fuerza, fertilidad, creencias y valores guerreros Las ofrendas más comunes en la Alta Edad Media eran túnicas, calzones, mantos, capas y vestidos Las mujeres eran las principales responsables de la fabricación de ropa en la Alta Edad Media Y en la Hispania de los vikingos también hubo espacio para la literatura Pues Jesús Martín García trajo sus increíbles historias de novela histórica Los libros Lobos de Hispania y Rey de Celtíbero Ambientados en la conquista de Hispania El hallo mejido del grupo asturiano de recreación La Guardia Nos dio una charla súper interesante Sobre la equipación militar de los caballeros hispanomusulmanes del sur Y de los reinos del norte cristiano Con la colaboración del grupo Meznada Castellano No tiene derecho, aunque sea hijo de nobles No tiene derecho a portar espada como yo al cintrón Porque esto es cuando yo voy paseando por la calle que vosotros sepáis que yo soy noble Yo a él le dejo una espada para combatir Porque va a luchar conmigo a mi lado en su propio caballo Y va a luchar en primera línea El escudero no se queda atrás Yo le dejo la espada y cuando acabe la batalla me la devuelvo Por eso va con una espada sin vaina ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos decir de una espada? En esta época evidentemente es muy complicado Pero como en el siglo XIII que ya podemos tener un análisis de precios un poquito mayor Podemos estar hablando de que una espada de una mano relativamente similar a la que estamos llevando ahora mismo Podría estar al valor de unos 200.000 euros O sea, es el equivalente al tener un Ferrari o algo así de tocho O un coche de altísima gama Sé que todos tenéis un Ferrari en el garaje Entonces todo el mundo tendría espada Pues es más o menos esa equivalencia que podemos hacer La espada no la llevaría casi nadie ¿Qué llevaría el soldado tirado? Pues una lanza será el arma más apropiada Pero el hacha El hacha también es algo bastante común Sobre todo entre los nórdicos Y en nuestro caso, que somos asturianos, un poquito también Porque, claro, si nos vamos a los andalusíes No hay tanto bosque Pero este señor, ¿cómo se calienta en su casa? Cortando leña Entonces va a tener un hacha en su casa Y si lo llaman a filas, yo le llamo filas, que soy su señor Yo no lo voy a pagar al equipo O sea, el señor que se lo va a ir consiguiendo él Entonces, ¿qué va a coger? Un hacha Un cuchillito que ya lo mejor tenga por ahí Y entonces poco a poco, pues va consiguiendo vestido a su suelo Y aquí es cuando necesito un CCI para animales Porque en realidad no sé qué especie es esta Que me encontré allí en el Parque del Espinar Tanto vikingos como hispanos hicieron un uso extensivo del caballo Aunque con diferentes énfasis y preferencias Para los vikingos, el caballo era un elemento esencial para la guerra El transporte y el estatus social Para los hispanos, el caballo era crucial en la guerra La agricultura, el transporte y la vida social Allí también pude conocer la hidromiel Que es la bebida fermentada más antigua del mundo Elaborada solo con agua y miel También pude conocer unos quesos artesanos de cabra Increíbles y muy originales De sabores como castañas, arándanos, piña, mango, manzana Trufa y muchos más En reinos donde fiordos besan cielos azules Dos dragones volaban y leyendas surgían Un choque de culturas, una marea fatal Vikingos e hispanos lado a lado lucharían En 844 el año, sus destinos entrelazados su corazón austero Hombres del norte gélido, osados y severos Encontraron hispanos de espíritu guerrero Con hachas destellantes, espadas en alto Se enfrentaron bajo un cielo vigilante Un choque de acero, un rugido atronador Mientras olas de batalla arreciaban con furor Los vikingos fieros y curtidos en la guerra Sus voces sonaban como un bardo en la tierra Sus barcos cual serpientes veloces y fuertes Abriéndose paso entre las olas Su destino inertes Los hispanos resueltos y orgullosos Sus estandartes ondeando gritos poderosos Defendían su hogar con ímpetu ardiente Contra la lucha sin fin de la gente del norte Un choque entre oscuros El metálico clangor Guerreros enfrentados en un mortal clamor Campos empapados en sangre donde héroes callero Sus historias de valor por siempre se mencionaron Y como no podía ser de otra forma Teníamos que conocer el Espinar Que es un municipio que reúne todos los ingredientes Para una escapada inolvidable Naturaleza, historia, cultura, gastronomía Un destino que no te dejará indiferente Una de las cosas más bonitas que vi Fue la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel Del siglo XVI Luego fui a conocer su plaza de toros Que fue inaugurada un 3 de septiembre de 1949 Y en aquel momento la localidad más barata fue de 35 pesetas Y la más cara de 150 Para concluir quiero recordarles que el Espinar es un pueblo Que ofrece mucho más de lo que hemos podido mostrarles hoy Si quieren saber más sobre este lugar Y sus actividades, tradiciones y ocio Les invito a que visiten la página web del ayuntamiento Cigüeñas y vikingos Unidos por un destino escrito en runas Un contraste de fuerza y ternura Bajo la aurora boreal que alumna En la cima del acantilado donde el mar embravecido ruge La cigüeña alza su canto Mientras el vikingo su espada estruge Paz y guerra Dos caras de una misma moneda En la danza de la vida y la muerte La cigüeña y el vikingo Unidos en la leyenda Un poema que el tiempo vierte No se pierdan la oportunidad de vivir una aventura inolvidable Una experiencia inmersiva en un museo viviente Los esperamos en abril del 2025 En la Hispania de los vikingos